¡Abel! 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 ¡Exilición, Chidahatsu para la equipa! ¡Abel! ¡Gracias! ¡Carro Machaca! ¡Al escenario, Carro Machaca! ¡Gracias! 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 Esto parece sacranazo, eh? Sé que nuestro gran dios del Sol puso el cielo, las tierras y a cada criatura que la habita envió así, comando Capa para lograr a los hombres que de quieren total convención y a su hija mamá para juntos encontrar el centro del universo. y a la. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Porque los buenos se copian, pero los igualan! ¡Gracias! ¡El arrojado! ¡El más grande de todos los alcaldes! ¡El más grande de todos los que se haya en el imágen! ¡Gracias! ¡El más grande de todos los otros! ¡Gracias! 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 ¡Qué lejos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!